Puerto Amor En otro, en otro planeta Descansa, sí Que a eso viene uno a descansar, a sentirse A cambiar el ambiente ¿Y cuando pica el pez? Ah, no, eso es otra emoción Sí, eso es lo máximo ¿Así sea chiquito o grande? Así sea chiquito, sí, 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 eso es Si es grande, es algo que mejor dicho Allí pasan horas enteras Días completos Disfrutan de un hobby que implica mucha concentración Pero además, mucha paciencia Ah, no, eso es paciencia Paciencia, la pesca es paciencia La pesca de anzuelo ¿Y eso tiene que ver con la vida? Yo creo, yo creo que sí Sí, sí, la vida le enseña a uno que Que todo es paciencia Que si usted anda acelerado o peor En cambio, la paciencia va haciendo las cosas Bien Y con calma La gran mayoría de los visitantes a este sector de la Ciénaga San Silvestre En la vía al corregimiento del Llanito Vienen de otras ciudades Atraídos por nuestra buena gastronomía Y por ejemplares que enriquecen sus mesas Cuando yo vengo a Barranca El bagre frito Y el bocachico, obviamente Estos dos pensionados han descubierto que no hay nada más placentero Que desestresarse intentando capturar un pez O por lo menos un pececillo No, eso es, eso da, cada uno tiene su suerte Yo digo que cada pescador tiene su suerte Hay pescadores con suerte Y hay otros que no pescan nada como es la vida Sí, sí, seguro Y aunque muchas veces no se logre Lo importante es esa gran armonía con el entorno Que oxigena, que enriquece Y que llena de muchas ganas y energía Para continuar al día siguiente la jornada Claro, sí, claro Y en este medio que vivimos De ajetreo y de urgencia para todo Eso es lo que uno busca Este tipo de ambientes En el caso nuestro venimos de Bucaramanga, por ejemplo Hasta Barranca, tratar de pescar